Grandes libros Grandes libros Alguien voló sobre el nido del cuco Fue publicado en 1962 En un pabellón psiquiátrico El nido del cuco Transporta al lector al hospital mental de Oregon En el centro de la historia Está Randall McMorphy Un hombre pendenciero, jugador Turbulento y rudo Encarna a McMorphy en una actuación memorable McMorphy ha engañado a las autoridades Haciéndoles creer que es un psicópata Así consigue su traslado de un centro penal agrario A lo que él supone una vida más fácil El asilo mental El nido del cuco Es una historia tejida en torno a la lucha de McMorphy Con la jefa de enfermera El libro pronto se volvió un clásico en la literatura norteamericana Y la película sigue siendo popular Como todo gran libro El nido del cuco Conmueve profundamente a cada lector El nido del cuco toca temas e ideas importantes para mi generación En realidad es sobre el individuo contra la institución El clásico enfrentamiento Del hombre contra la máquina Del hombre contra la máquina Situación frecuente en la literatura norteamericana Hasta hace poco aún viví en un país comunista Cuando leí el libro me pareció que era sobre la sociedad a la que yo pertenecía Vivíamos allí tras una alambrada Con cientos de miles de jefas de enfermeras Con cientos de miles de jefas de enfermeras Totalmente a cargo de nuestra vida Controlando nuestras pasas El libro de Kisi no es en realidad sobre hospitales Una cierta forma de masculinidad primitiva Salvaje Asocial y antifamilia Puede ser extirpada a la fuerza Por mujeres asexuadas Y por instituciones Y sociedades deseosas De que los hombres dejen de ser Peter Pan En el libro Kisi describe la sala Como un mundo de dibujos animados Con siluetas en negro Retorciéndose a lo largo de una historia ridícula Con una sola excepción Randall McMorphy Es la vieja historia del oeste El héroe americano Que sacrifica su vida Por los amigos Él llena un vacío Que ya estaba allí Para que cada uno de nosotros Lo ocupara Es por eso Que nunca he querido ver la película Porque Como Jack Nicholson Tiene tanta fuerza Habría llenado esa zona Muchas semejanzas entre Ken Kisi Y Max Murphy En todo el libro Se siente que Max Murphy Era un sueño que Kisi tenía de sí mismo En 1964 Él y sus amigos soñaron con formar Una de las primeras comunas psicodélicas De los años 60 Los alegres bromistas Luego vino otro sueño Este es el autobús llamado Más allá Los bromistas idearon el célebre dicho De los años 60 ¿Vas en el autobús? Definía un cierto estado de conciencia Que su generación anhelaba Cuando entiendes la interconexión De todas las cosas Descubres que todo está relacionado Con el autobús Y que no podemos bajarlo Pero tienes que captarlo Porque de lo contrario No va a ser el autobús Yo sí voy allí Y él García y The Red Bull Bear Definitivamente iban en el autobús El presidente Lyndon Johnson Definitivamente no iba en el autobús Vietnam estaba muy lejos del autobús El ácido lisérgico LSD Iba en el autobús El autor Tom Wolfe No iba realmente en el autobús Aunque años más tarde Escribiría un excelente libro Sobre el autobús Y el legendario viaje a través del país Bajo los efectos del LSD La prueba ácida Del Kool-Aid eléctrico Es sobre como Ken Kishi Y los alegres bromistad Se convirtieron en los iluminados De la escena psicodélica De la costa del LSD El autobús llamado más allá Ya no va en el autobús Salió de circulación Pero aún hoy Sorprendentemente Un cuarto de siglo más tarde Vuelven a subirse a otro viejo autobús El más allá de los De hecho Ellos en realidad Nunca se han bajado del autobús ¿Quién Kishi? Los alegres bromistas de los años 60 Aún siguen vigentes Rumbo a un concierto en San Francisco A 800 kilómetros al sur Invitados a aparecer en el escenario Como una especie de cápsula del tiempo En un concierto por toda la noche ¿Cuándo fue la última vez Que cambiaste tus cabellos? Nunca Ah, mira que podríamos Sufrir un cortocircuito por allá Es muy posible Es como La sinfonía inconclusa Cada cierto tiempo Los fantasmas De Hayden, Mozart y Vivaldi Esto nunca acaba El pasado sigue obrando Sobre el presente El hecho de que Kishi Aún camine y hable Es algo sorprendente Hace unas pocas semanas Sufrió un ataque Pero gracias a una nueva droga Y a que es tan fuerte como un toro No sufrió mayores daños De ahora en adelante Todo será corto arriba Y a que es tan fuerte como un toro Y a que es tan fuerte como un toro Y a que es tan fuerte como un toro Y a que es tan fuerte como un toro Y a que es tan fuerte como un toro Y a que es tan fuerte como un toro Gracias por ver el video.